... Buenas tardes y bienvenido al ciclo de seminarios del Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández. Esta tarde tengo el placer de presentar a Abderrahim Jantute del Centro de Modelamiento Matemático de Santiago de Chile. El Centro de Modelamiento Matemático es de referencia internacional en investigación matemática, tanto teórica como aplicada. Abderrahim es argelino, se licenció en matemáticas en Oran en el 98 y luego obtuvo una beca para viajar a Francia, donde hizo el máster en matemática aplicada en el 99 y la tesis en 2003, la tesis doctoral, en la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, bajo la dirección de Dominique Assé y Jean-Noël Corbelec. Nosotros, nuestro grupo de optimización y estabilidad, conocimos a Abderrahim en un congreso, en Lumini, cerca de Marsella, en 2003, justo cuando acababa de defender la tesis y estaba buscando hacer estancias postdoctorales. De hecho, hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Alicante, invitado por Marco López, de nuestro grupo, bueno, investigador asociado de nuestro grupo, desde diciembre de 2004 hasta mayo de 2006. Luego estuvo invitado también en una estancia postdoctoral en la Universidad Miguel Hernández, desde junio de 2006 hasta septiembre de 2007. Posteriormente estuvo en Limoges, un año más, desde septiembre del 7 hasta septiembre del 8. Y a principios de 2009 se incorporó al Centro de Modelamiento Matemático de Santiago de Chile. En 2011 obtuvo la Habilitación para Dirección de Investigación, según el sistema francés, que es, digamos, la prueba que habilita, por ejemplo, para presentarse a oposiciones de catedrático en Francia. Y, bueno, como hemos dicho, hizo sucesivas estancias en Alicante, Elche y Limoges. Y a raíz de ahí surgió una serie de encuentros, de congresos, llamados así, Alel, Alicante, Elche y Limoges, que vamos ya a iniciar, el año que viene tendremos la quinta edición en Sevilla. Porque, digamos que esta serie de encuentros ha trascendido el ámbito inicial y ya es, pues, un foro de encuentro, fundamentalmente hispano-francés, pero también con investigadores de otros países. Bueno, Adderra Jim es autor, hasta donde yo sé, de 17 artículos. Según Massa Inés, he encontrado 54 citas por 45 autores, es decir, artículos con una buena repercusión. Y, bueno, en la medida en que lo conozco, debo decir que es un matemático brillante, con muy buena intuición, persistente a la hora de tratar los problemas, insiste y al final siempre consigue buenas soluciones. Y, además, es valiente porque se enfrenta a problemas difíciles. De hecho, cuando lo conocimos, eligió el problema más difícil de los que nos había salido para intentar resolverlo y lo resolvió. Así que es todo un referente para nosotros. Bueno, yo ya no digo nada más. Hoy nos va a hablar de cálculo subdiferencial aproximado. Y somos todos tuyos. Bueno, muchas gracias. Le quería presentar hoy un trabajo que ya está enviado, que está sometido, que hicimos junto con Rafael Corría, del CMM, y Jorani, Abdurrahim Jorani, de la Universidad de Dijon, en Francia. Entonces, se trata de caracterizaciones de reglas de cálculo de subdiferencial, principalmente la suma de subdiferencial de funciones convexas. Entonces, el problema es el siguiente. Dado dos funciones, convexas sumicontinuas, definidas en un espacio de... Bueno, en general va a ser un espacio normado. Y nos interesamos a calcular el épsilon subdiferencial de la suma. Bueno, como se ve, es un problema muy clásico. Los primeros resultados de este estilo son de los años 70. Y nuestra primera motivación, o nuestro primer objetivo, cuando nos vimos con Jorani, era extender resultados en este ámbito al cálculo de la función max. Son trabajos que hicimos con Marco. Y lo queríamos extender algunos resultados, que es un método típicamente de convergencia. Les voy a hablar de esto enseguida. El cálculo subdiferencial de la función max. Pero trabajando en esto, vemos que incluso nuestro método, aplicando a la suma, también dan, bueno, no necesariamente nuevos resultados, nuevos resultados, pero nuevas demostraciones, que nos pareció, bueno, unificador. Bueno, con pocas extensiones, como vamos a ver. Entonces nos interesamos. La pregunta es expandir este subdiferencial aproximado, en términos de subdiferenciales aproximados de F y G, bueno, relajando un poco el y, pero considerando el mismo punto. Es decir, evaluar esto, considerando el subdiferencial aproximado en el punto de nominal X. También nos interesamos a dar, expresar esto, en términos de subdiferencial aproximado, con el mismo orden, pero la relaxación acá, toca el punto donde se calcula la subdiferencia. No solamente el X, sino el punto cercano en algún sentido. ¿Ya? Y vemos en otra parte incluso caracterización o expresiones de este conjunto usando subdiferenciales aproximados de funciones aproximadas. ¿Ya? Lo que hacemos entonces es unificar porque considerar aproximaciones de funciones y, bueno, en la teoría de análisis convexo eso concierne más la análisis de convergencia variacional de funciones. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos en esta parte es unificar el cálculo subdiferencial con la teoría de la convergencia de funciones. El plan de la presentación será como primero daremos un principio general que nos guiará a lo largo de esta presentación para darnos un poco cómo se expresa este conjunto subdiferencial. Nuestros resultados serán en términos de límite fuerte. ¿Ya? Daríamos también un estudio en el visual usando el lugar de las funciones las piconjugadas subdiferencial limiting cuando perturbamos el punto y al final daré una pequeña aplicación una demostración corta muy corta de la monotonía maximal de subdiferencia. ¿Ya? Bueno. Pero primero prefiero escribir un poco lo que se conoce hasta ahora. No. Están ahí. Bueno. La el resultado más conocido es cuando subdiferencial de la soma se escribe como la soma de la subdiferencial. Considero dos funciones F, G, N. Son funciones convexas propias. Entonces se me continúa inferiormente. ¿Sí? Entonces el subdiferencial de la soma de la soma en X bajo condiciones de calificación. Eso se escribe como la soma de los subdiferenciales. Eso necesita que bajo condiciones de calificación. Tipo, por ejemplo, Moro Rockefeller, suponiendo que una de las funciones es continual en el dominio de la otra. Bueno, condiciones tipo Brizis, Atoche, Robinson y muchas otras. ¿Ya? Bueno, en general, cuando no hay condiciones de calificación, uno puede usar el resultado de Eriart-Felps. ¿Sí? Entonces, Eriart-Felps, eso es Moro Rockefeller. Y Eriart-Felps, entonces da lo es la intersección de la clausura y la intersección sobre los y estrictamente positiva. ¿Sí? Entonces, es un resultado que factoriza el subdiferencial, pero el precio, bueno, esta fórmula no requiere ninguna hipótesis. ¿Ya? Bueno, el precio a pagar es lo que tenemos acá es el y subdiferencial. la pregunta es ¿qué sería esta clausura? ¿Ya? Estando en un espacio de manera general, eso es la clausura Dibyl respecto a la topología Dibyl-Stri. ¿Ya? Bueno, por supuesto, estando en un espacio reflexivo, eso coincide con la topología enorme. eso fue igual en los inicios de los 90. ¿Ya? Ahora, si uno quiere, bueno, a todo precio sacar este Y, entonces, la alternativa es considerar el lugar de los puntos de referencia, considerar puntos cercanos. Entonces, eso es el resultado de Tibu. También en los 90, que subdefidencial de F de la soma en X es límite, bueno, es límite superior de F X Y más subdefidencial de G en Y Y ¿Sí? es límite superior en sentido de conjunto y cuando entonces lo X Y converge al X Y Y converge a Y pero más una condición sobre esta convergencia, por ejemplo, que los valores de las funciones también se convergen y una condición sobre el crochet de dualidad. Bueno, solamente para decir que ¿Quién es Y? ¿Quién es Y? Sí, o en general No, pero el Y llega de la derecha. Ah, no, es el mismo X, el punto X. ¿Sí? Bueno, sí, por estar en un espacio general de Banak, eso son en general redes. ¿Ya? Son redes, si quieren, X X gamma ¿Ya? Y bueno, ese resultado tiene algo particular porque en la lógica de la historia lo que se hace porque este tipo de fórmula perturbando el punto surgieron en el análisis no convexo, en el análisis suave ¿Sí? Por Borwein, Yofi y compañía. Y esta fórmula como tal, bueno, entonces lo que se hace en el análisis no convexo primero se extiende el resultado conocido en el análisis convexo. ¿Ya? En esta fórmula ocurrió el contrario. Primero, este tipo de fórmula estaba establecido para funciones no convexas. ¿Ya? Y fue Lionel Tibó que fue el primero a observar que en el caso de convexas también, bueno, se tiene esta fórmula. ¿Ya? Bueno, lo que posiblemente un aporte de este trabajo sería especificar estas clausuras. ¿Sí? Cuando el X, como lo observemos, cuando el X es reflexivo, se puede tomar la cláusula norma y acá límite de sucesiones. ¿Sí? Lo que hicimos en este trabajo es caracterizar cuando uno puede tomar acá la cláusula norma. ¿Para qué funciones uno tiene la norma? Bueno, y también para esta para esta para esta para esta para esta para esta esta fórmula cuando uno puede tomar sucesiones. ¿Sí? Aunque el límite el límite acá puede ser digamos debilestría pero con sucesiones no necesariamente RITIS. ¿Vale? Y el otro aporte sería bueno, lo que es que esto esta fórmula también tiene está conocida para el caso bueno, digamos delta X para subdiferencial aproximado. También se tiene una fórmula aquí de este estilo pero acá con bueno, con uniones pero esta fórmula no estaba conocida para el subdiferencial Y. Entonces en este paper también conseguimos obtener resultados del mismo estilo del mismo estilo para el subdiferencial aproximado. ¿Por qué lo hemos conseguido? ¿Por qué Tibó y Sigó no nos dijo? Porque él empezó del análisis de la teoría del análisis no convexo y el análisis convexo el Y subdiferencial no tiene sentido ¿Sí? Porque el Y subdiferencial es algo global pero en el análisis para funciones no necesariamente convexas o no solamente se interese al local entonces no tenía sentido bueno considerar acá el Y subdiferencial bueno eso para aquellos para quienes pasan por análisis no suave pero nosotros lo hicimos directamente ocupando herramientas del análisis convexo ¿Ya? Bueno ¿Qué son estas herramientas de análisis convexo? Déjame mostrarles algo muy sencillo pero que va a tener muchas consecuencias por ejemplo esta esta fórmula ¿Sí? Que bueno eso refiere a la conjugada differential ¿No? Recuerdo acá que es bueno para cualquier f la conjugada differential está definida en el dual bueno estoy suponiendo que f es convexo apropia así digamos xi estrella es suprema de x menos fx ¿Ya? f lambda el término que parece acá f lambda es la regularizada morro de la función f lambda es el infimo de f y la norma y menos x cuadrado ¿Ya? el infimo está sobre los i eso es la inf convolución de f la inf convolución de f con la norma con la norma cuadrada ¿Ya? bueno la noto acá porque voy a ocupar esta notación entonces lo que dice este esta frase es que la conjugada de f más g es eso es la clausura de bilistría del infimo sobre lambda que es acaso lambda positivo de la conjugada de f lambda más g lambda ¿Ya? como vemos eso es bueno para demostrar esto es muy sencillo por ejemplo lo vemos acá se consideró la función h lambda que es la suma de las conjugadas esta bueno eso es una propiedad de estas funciones que son crecientes cada uno es creciente y converge puntualmente a f por lo tanto eso f más g es suprimo de h si tomo la conjugada si tomo la conjugada de f más g es que la conjugada inverte el orden ¿no? entonces esto es mayor igual a h lambda por todo lambda entonces pasando a la conjugada entonces invirtiendo la desigualdad y puedo bueno esta función es propia de sumicontinuo inferior paso a la ventura convexa me quedo con esta desigualdad bueno cuando la otra se tiene bueno ocupando esta misma técnica ¿sí? y esto es mayor igual que esto bueno porque la conjugada no afecta la envoltura convexa y la conjugada del infimum vuelve un supremum de las biconjugadas pero h es convexa sumicontinua y se obtiene f más g ¿sí? es decir esta fórmula la tenemos por gratis y la consecuencia en términos de subdiferencial solamente escribiendo la relación que hay entre subdiferencial y la conjugada que es la igualdad diferencia se obtiene esta fórmula que el y subdiferencial de la suma bueno se obtiene tomando sus antesecciones uniones de los delta subdiferencial de la suma ¿sí? y después tomando la la intersección ¿ya? bueno esto en su misma es una fórmula ¿no? pero uno lo que quiere es expandir factorizar la subdiferencial pero ¿cómo es esta función? f lambda g lambda es bueno está siempre por ejemplo la puedo acotar evaluando en un elemento de dominio de f por ejemplo eso siempre menor o igual que f es cero más es cero menos x si es cero está en el dominio eso es finito entonces eso está son funciones finitas y por lo tanto son continuas por ser convexas y ya en este en este lado puedo ocupar puedo ya factorizar entonces uno así puede conseguir fórmula de subdiferencial bueno acá puse el subdiferencial exacto siendo como límite fuerte de elementos que son sumas de subdiferencial ya o límite fuerte cuando x es reflexivo y eso como ven eso puedo puedo inmediatamente sacar por ejemplo deducir el resultado de ese resultado por ejemplo el subdiferencial delta de bueno acá puedo factorizar sería subdiferencial delta de f lambda que puedo comparar fácilmente con subdiferencial de f ya bueno aunque parece muy sencillo muy inmediato en la literatura existe muchos medidos pero que son no son tan simples digamos ya bueno y de esto bueno de la demostración de esto porque las otras demostraciones son no son casi iguales pero son de este tipo el resultado obtenido también van a aparecer de este de esta forma cuando las funciones no son necesariamente las funciones de morro sino funciones que aproximan las funciones f g en cuestión bueno eso era la demostración de entonces cuando ahora eso es el primer el primer fórmula entonces eso es el primer fórmula que se escribe de esta forma bueno acá no están intersecciones sino es un límite inferior en norma estoy trabajando en un espacio en un límite reflexivo de bueno de estas de esto sub-diferencial bueno porque parece la unión acá porque estoy concentrando sub-diferencial la próxima también estas uniones también aparecen en esta fórmula cuando cálculo sub-diferencial próxima y cuál cuál es esta condición que me da que me permite conseguir una factorización que lo que se hace más teniendo una convergencia fuerte es esta es esta hipótesis sobre la infconvolución de las conjugadas que la cláusula de la infconvolución esta es la misma que tomando la cláusula respecto a la topología normal y además cuando el espacio es banal esos son equivalentes bueno acá que son estas funciones bueno antes eran las funciones morro o la aproximación es morro ahora son funciones que satisfacen esto que son que convergen puntualmente a f y que satisfacen bueno para todo x existen sucesiones que satisfacen esto bueno como ya estamos familiarizados con eso son eso es tipo de convergencia variacional de los f y k a f y k a g recuerden que en espacios reflexivos eso es equivalente a que los epigrafos de las funciones epigrafos convergen Kuratovsky al epigrafo del límite bueno acá porque no bueno al contrario de las morro porque no obtenemos acá intersecciones eso es una fórmula topológica porque se considera la convergencia postual y bueno lo vamos a ver en las observaciones y si tomo si supongo igual como las de morro que tengo una convergencia monótona se obtiene o se se especifica la convergencia el límite inferior escribiendo estas operaciones algebraica es una fórmula algebraica del y subdiferencial lo que hicimos para una razón que vamos a ver ahora es cuando bueno la condición que me permitiría tener esta caracterización usando la norma era esta igualdad entre las clasuras si acá en lugar de la norma supongamos cualquier topología que está compatible que está entre los dos bueno compatible también lo que vamos a tener es una fórmula que ocupa esta topología y la condición también está dada en términos de esta topología bueno porque porque esto por esta razón y bueno es que lo que no dice por ejemplo acá si tengo bueno acá se tomó la por toda la debilestría eso siempre se tiene y por lo tanto tengo esta fórmula siempre se tiene con la topología debilestría lo que me da esta fórmula acá por ejemplo en el caso cuando f y g son constantes no entiendo no entiendo de la gisla que tau dices que es una topología que está entre la debilestría y la topología de la uva si más fuerte que la debilestría y menos fuerte que la no si y vamos a ver un ejemplo y además no es necesariamente una topología puede ser una convergencia eso lo vamos a ver entonces solamente comentando esto cuando todo por ejemplo es la debilestría eso se tiene obviamente por lo tanto esta fórmula siempre es válida usando la topología debilestría el teorema anterior era cuando todo es la la norma bueno pero que si existe topología entre los dos por ejemplo si consideramos es que considerando por ejemplo la topología debilestría son límites de redes pero que no son necesariamente acotados pero que si conseguimos mostrar que también se tiene considerando como topología todas las redes que convergen pero que son acotados y eso me da esta caracterización en términos de esta topología y en el caso particular que es un poco más que los reflexivos cuando puedo tomar acá la topología es la topología debilestría pero son con sucesiones eso entonces lo podemos por ejemplo si el espacio es bueno si el espacio es separable y por ejemplo que es bueno son ejemplos de espacio o asplund son asplund es un poco más general que reflexivo que son espacios donde la bola dual la bola unitaria de dual es circunstancialmente debilestría compacta eso nos permitió entonces en todo este espacio decir que cualquier elemento subdiferencial es un límite de situaciones por eso hemos tomado en el parágrafo anterior cualquier que está especificado a los espacios que satisfacen esta propiedad bueno el caso particular cuando los f y k y f son las funciones constantes f y k entonces se obtiene estas fórmulas se reducen exactamente a la fórmula d pero si quise especificando la que topología se puede tomar por ejemplo en los asplund o una familia más grande que lo reflexivo se puede tomar la debilestría pero con sucesiones por ejemplo ¿ya? y como pueden imaginar esta condición siempre siempre se tiene bajo las condiciones de calificaciones que me permite sí exacto y me pueden preguntar si esta hipótesis tiene en otro caso ¿sí? por ejemplo vemos este ejemplo considero la función FG bueno tomo una función tomo un X un espacio X reflexivo y un espacio normal no necesito reflexivo y considero el cruz X por Y obviamente va a ser no reflexivo y no ser reflexivo entonces un A lineal continua consideramos una función H que es sumiconvexa que bueno entonces definimos F en las X Y como H Y Y siendo la función indicatriz del grafo de este operador lineal entonces considero estas dos funciones siempre tenemos la hipótesis ¿sí? bueno es un juego porque toda porque como es esta función esta función si la calculamos es bueno es este operador que es no sé cómo lo llaman si producto si si ya bueno cuando hago la infconvolución es este operador pero ¿dónde está definido? está definido en en el X que es reflexivo ¿ya? y por lo tanto tengo la tengo la la hipótesis aunque mis funciones mis mis funciones están definidas en el X en el producto ¿ya? bueno es un ejemplo que 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 dice que esta hipótesis puede tener en espacios no extremamente reflexivo uno puede puede preguntarse y si supongo si supongo esta condición para toda FG entonces hemos visto o hemos observado que en tal caso en ese momento el espacio X es reflexivo ¿sí? ¿sí? para todo FG sí no es un ejemplo que es un ejemplo muy muy sofisticado pero que no nosotros era hecho para otro es que este ejemplo era sí era para otra un ejemplo que está en el libro de Gerard 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 Topology of Class Gerard sí y da dos funciones que dos funciones encuentran dos funciones que no cumplen no cumplen esto estando en un espacio no reflexivo usando el teorema de James que existe una equestría que no alcanza y construir el F siendo la indicatriz de la bola y el otro un hiperplano que pasa por es un poco sofisticado ¿ya? vale y por lo tanto entonces se obtiene esta fórmula para las funciones F y G sin porque la hipótesis se tiene gratis bueno es que lo que vimos antes es que eso caracteriza eso caracteriza las fórmulas usando funciones aproximadas que aproximan las funciones F y G bueno por ser una caracterización puedo acá tomar las aproximaciones más simples que son lo de Moriussi como esta es equivalente a cualquier fórmula con cualquier efica que satisface mis condiciones en particular es equivalente a esta ¿ya? y en el espacio cuando el X es Banach hemos observado que es lo mismo tener esta fórmula o tenerla para Y igual a 0 da lo mismo que son la aproximación de Moriussi está claro que es muy simple y tiene las propiedades señales pero has dicho que es la más simple ¿en qué sentido es la más simple? por lo más simple bueno no sé si acaso lo vamos después pero pensaba que es que me iba la respuesta inmediata ¿no? que me ha llamado la atención la expresión era en el sentido un ejemplo típico típico en este sentido más común sí más común es que si no podemos considerar cualquier bueno por ejemplo con función tomando acá cualquier función que es continua por ejemplo ¿sí? tomando cualquier función continua acá la norma por ejemplo tomando otro kernel que es continua también si permite ¿sí? y bueno para un poco pasar de esta hipótesis fuimos a casar en el Bidual ¿sí? y observando el siguiente que por ejemplo las biconjugadas recordan que la hipótesis que tenía antes era con que F estrella ¿no? es que tomando las biconjugadas restringiéndome a X esos son son igual ¿sí? esos son la clausura en debilestría o la norma cuando me restringo a X bueno es un poco natural ¿no? si fuera una sola función si fuera una sola función la biconjugada la biconjugada restringida a X igual a la función F ¿sí? entonces lo mismo pasa con con esto estas funciones como en convolución bueno la demostración es muy sencilla pero no es tan entonces hemos probado el siguiente cuando no tiene esta hipótesis sobre la igualdad de las clausuras si tiene bueno acá recuerden eso es el mismo ¿sí? antes lo que teníamos era que esto se quito esto que se quito la intersección era la fórmula que garantizada por la hipótesis entonces lo que hemos conseguido cortando por X o considerando considerando las biconjugadas es caracterizar la parte de este subdiferencial porque F la biconjugada está definida en X doble stría ¿no? en el B dual su subdiferencial está en entonces lo cortamos o consideramos la parte que vive en X stría bueno para un poco fijar las ideas si en el caso más usual el caso de reflexivo en el caso reflexivo eso es exactamente las fórmulas anteriores coinciden con las fórmulas anteriores pero lo que es importante es siguiente cuando porque esto está evaluado en cualquier elemento del B dual pero si X es un elemento del espacio primal entonces eso está en el mismo conjunto pero lo que es interesante es que este conjunto se reduce se reduce a y recordamos que eso bueno acá no he puesto la topología pero es la norma ¿no? entonces cuando no hay no hay ninguna hipótesis este conjunto lo que parece por ejemplo acá se tomó se tomó acá entonces uno puede preguntarse qué sería este conjunto respecto a las funciones es lo que dice este resultado es el subdiferencial de las microjugadas que viven en o la parte que vive en X ¿ya? entonces era también podríamos abordar el problema de este aspecto por ejemplo si este conjunto tomando otra la topología norma si es algo que tiene con subdiferencial la respuesta es sí ¿sí? es subdiferencial de las microjugadas entonces eso era en el dual bueno y aprovechemos también porque en la literatura existen condiciones de calificaciones que iban sobre la clausura de bilistría del epígrafo o la suma de los epígrafos de las conjugadas ¿sí? son son de no recuerdo el nombre Borachik que bueno y bueno nosotros hemos considerado no suponer que por ejemplo lo pueden ver acá ¿qué pasaría si el epígrafo o la suma de los epígrafos de la conjugada es cerrado respecto a la norma? que sabemos que cuando es cerrado respecto a la topología de bilistría o bien tenemos la fórmula exacta si solamente suponemos que es que es cerrado respecto a la clausura lo que se obtiene es esta fórmula eso es lo conocido es la parte que esta parte este conjunto parece en el subdefinancial cuando tenemos reglas exactas y al lado derecho en general no es el epígrafo subdefinancial de la suma sino este conjunto que igual tiene algo que ver con las funciones mismas en el caso y igual a 0 se reduce a esto que la suma de los subdefinanciales en cualquier sin ninguna hipótesis de calificación es esto ¿ya? bueno acá lo que corresponde para la dualidad de diferencia pero no son equivalentes que no están a parte entonces para igual ¿cuándo me queda el tiempo? pues ¿cómo? 41 vamos ah ya 41 contando la presentación vale entonces vale entonces sí ya bueno ya entonces lo que queríamos ahora es tener una bueno esta fórmula acá del y subdefinancial pero teniendo exactamente el mismo orden y subdefinancial con el mismo orden de y lo que teníamos antes era acá llevando un poco más y más delta y tomando la intersección ¿sí? bueno para hacer esto se ocupa bueno de la fórmula anterior cuando tengo acá y más delta aproximo los estos subdefinancial aproxima aproxima con unos subdefinancial aproxima con orden de y pequeño y lo que me permitió esto es esta versión del y del principio variacional que llamamos aproxima entonces si tengo un subdefinancial en subdefinancial de y más delta de f lo puedo aproximar lo pueden ver con elementos z str que está en un nivel un poco más bajo estos son es el principio variacional parece el principio variacional usual que está que fue dado bueno es la versión borwein del principio variacional de Eklant ¿sí? aquí haces como en el libro de exacto exacto bueno y la gracia también de esto cuando y es cuando y es positivamente estricto no es necesario la completud que se puede trabajar en espacio de normato bueno entonces eso era la herramienta para pasar de las fórmulas anteriores a tomar o caracterizar esto en términos de subdefinanciales del mismo orden con el mismo orden de y bueno llego rápido a la bueno es un bueno de hecho es un ejemplo que fue dado incluso por león el mismo demostrando esto el resultado de rocafela de los años creo 60 o 70 si dado una función f convexo 70 una función convexa propria así subdiferencial es un operador maximal monótono ahora hay la literatura hay como no sé una docena de demostraciones no bueno hay esta demostración igual entonces considero bueno tomo un x que está en el dominio de f y considero la función definida en r no acá es r f t como f tx que es solamente la composición de f con esta operadora lineal a que a t asocia a tx si bueno ocupando la fórmula de porque tenemos una fórmula de subdiferencial de la composición bueno no la presenté pero es la misma que porque uno pasa de la suma la composición no hay problema entonces y es lo que quiero mostrar que que bueno como se hace para demostrar se supone que bueno para simplificar supongamos que x x tría que eso es mayor o igual a cero para todo x tría en su diferencial de f en x si eso es decir que el cero es monotonicamente relacionado con lo todo lo entonces si puedo extender por ser máximo monotono seriamente este elemento tiene que ser en el grafo sino sería un elemento un grafo un operador monotono que le es más grande exacto lo que tengo que mostrar que que esto que el subdiferencial está en cero está en el subdiferencial de f ya bueno entonces pasamos por esta función y lo que quiero mostrar que el cero está en el subdiferencial de f f es una función lineal bueno no es no es f no es es f si entonces subdiferencial de la composición es un límite supremo de asterisco asterisco en este caso es x por x entonces se toma un alfa en h alfa es un límite de este estilo eso es a asterisco aplicado a x x y cuando los x y es cercano a algún esta estrella que está en el subdiferencial de f no acá no hay este y lo siento si estoy considerando y igual a cero si y los vi que son que convergen al punto donde quiero calcular el subdiferencial con esta hipótesis más sobre bueno con esta condición más entonces si multiplico t alfa entonces es el límite de x eso es tx con barge vi pero vi como está con el x estrella y bueno el x estrella y por estar cerca de esto es igual a esto si el z estrella y es un elemento de subdiferencial de f por lo tanto es positivo entonces eso es positivo entonces lo que me dice es que el t alfa si alfa está en entonces t alfa es positivo entonces se reduce el problema de la maximalidad a la dimensión 1 si entonces f es una función definida en r cuyo subdiferencial es monótono entonces inicielemite es convexa y por lo tanto cero está en el subdiferencial es decir que cero es un mínimo pero f1 es fx por lo tanto fx es mayor igual que fcer ya entonces eso permitió reducir este problema de un espacio de manera cualquiera a r donde tenemos mucho más conocimiento de las funciones bueno y termino con las bibliografías bueno donde apareció las fórmulas de limiting es paper de tipo en 97 si hay una también en pono en 96 bueno en reaturity está la fórmula que recordé acá si eso son bueno son otro otro paper donde uno bueno puede encontrar este tipo de estudio ya bueno le agradezco su presencia bueno alguna otra pregunta o algún comentario no es que hay que meditar mucho a cada forma no no va para esto no tengo nada que decir habría que meditar entrar un poquito más en las demostraciones pero no porque tenga ninguna duda sino por curiosidad no por saber en cada en cada caso qué argumentos se utiliza no bueno es realmente es impresionante no los resultados si no es secreto lo habéis enviado o a transexo y bueno es que el objetivo de como dije en principio era estudiar la función max es decir igual si podemos hacer lo mismo expresar el subdiferencial de un max de fg en términos de subdiferenciales de funciones que lo aproximan pero empezando a trabajar vimos que incluso en el objetivo sigue siendo la función la función max muchas gracias muchas gracias muchas gracias en una curiosidad el subdiferencial si bueno no por mi no entonces bueno solo digamos los elementos bueno está muy si puedes hacerlo en r alfa 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 en r f y la función de una sola variable fx más alfa en menos x menos y entre el dibujito y igual a c si si entonces por ejemplo consideramos esta función es la función fx igual a módulo de x si es una función convexa que tiene su mínimo en cero bueno si fuera diferenciable bueno por la regla de Fermat en el cero el gradiente de la función vale cero cierto pero aunque esta función es bueno tiene mínimo cero pero no es diferenciable en cero si entonces para encontrar una alternativa para reemplazar esta regla de Fermat se introdujo este subdiferencial subdiferencial que llamamos subdiferencial de Fermat entonces que dice esta fórmula para y igual a cero son todas bueno en x eso es una recta cierto el y el y es una recta que en el x vale el valor de si su pendiente que es es alfa cierto porque derivando es alfa y que satisface entonces que f siempre está por por encima de el entonces un subdiferencial es un gradiente entonces son todas las rectas de pendiente alfa que están por debajo de la función entonces que son bueno para esta función que son estas pendientes por ejemplo puedo tomar esta porque tiene que pasar por que coincide con la función y el punto y que sería su pendiente eso sería el pendiente alfa en este caso todas estas rectas dependientes de menos uno a uno menos uno a uno son menos uno a uno son entonces son entonces en el cero es menos uno menos uno uno si ya bueno el y subdiferencial el y subdiferencial es como ven es bueno una relajación relajación pidió que no no la recta pero a y cercano en la locura por ejemplo existir siempre ¿no? exactamente considera esta función bueno es un raíz acá una raíz es infinito más infinito acá ¿sí? bueno como ven no hay posibilidad de poner una recta por debajo sino va a ser vertical o sea porque sea la vertical sea la vertical la vertical la pendiente es más infinita no es un alfa no es un alfa no es un elemento de r no hay subrediente pero es sí entonces ¿qué sería? entonces es algo como bueno por ejemplo bueno no es algo porque corta tiene que cortar ¿no? no porque la gráfica de la función siempre se queda por arriba pararlo un poquito ya está pero es que el épsilon sub diferencial no tiene por qué pasar por el punto porque claro tienes la holgura del épsilon bueno acá por ejemplo y ¿sí? bueno entonces eso sí ¿y cómo lo dijimos al plazo? bueno y porque esto estas fórmulas no se tienen siempre no se destaca sí esto sí bueno y otras cosas porque el sub diferencial de f de x y el sub diferencial de g de x son vacíos mientras que el sub diferencial de f más g no lo es por lo tanto esa fórmula no sirve siempre ¿no? necesitas o alguna cualificación de restricciones o bien una fórmula que involucre a los éxinos subdiferenciales que es la de abajo ¿no? es este mismo vale sí sí tomo la tomando esta exacto más infinito de acá entonces exacto entonces la función suma la suma la función indicativo cero sí la función indicativo cero por supuesto que tiene es todo el espacio pero en cambio ninguna de las dos que está sumando la roja y la azul tienen su diferencial sí pero que sí eso sí eso sí tiene eso sí tiene muy bien bueno bueno sabes un montón de cosas ¿eh? lo quiero y podemos echarle la culpa al calor que estamos un poco aplatanados por culpa del calor muy bien estupendo pues nada estamos muy felices de ver como el progreso tuyo en todos los aspectos es fenomenal ¿no? es fenomenal no bueno nosotros esto no sé para nosotros es un orgullo ¿no? vamos a haber estado haber asistido casi no digo al parto porque la verdad es que tuviste unas comadronas muy buenas ¿no? ¿sabes lo que es una comadrona? no son las mujeres o los hombres que atienden a una mujer en el parto pero que no es médico ¿no? es por ejemplo la mujer de matrona correcto correcto en Valenciana decimos comadrona pues entonces claro porque tú hiciste una tesis dirigida por dos elementos muy buenos ¿eh? al menos a Dominique Arsé y Corbelec son muy buenos ¿no? y después además en Francia con un tribunal de bandera ¿no? que tú viste en tu tribunal Ariadurruti sí Peno Peno Pateco Pateco Didiocer Didiocer sí y después de la tesis esta de Montpellier hace dos años también tuviste un buen tribunal también es que ese tribunal a mí me sorprendió que eran 10 personas o sea que yo pasé a una asamblea ¿no? vamos a decir que pasé a un equipo de fútbol o sea sí bueno evidentemente como toda defensa de tesis el resultado estaba predestinado porque si no no hubieran dejado llegar a ese momento ¿no? pero bueno era impresionante ¿no? muy bien bueno no sé yo no sé me he cogido esto pero no es por celos Juan en eso no puedo competir con él en eso ya no he puesto otras cosas nada pues es verdad que cuando dices que algo es fácil decimos bueno es fácil para ti pero pero nada estamos encantados de de que sigas haciendo cosas tan fáciles bueno bueno pues pues nada si no tenéis más preguntas pues gracias de nuevo muchas gracias aplausos